Hola, pasaba por aquí para decirte solamente dos cositas. Este 13 de marzo yo voy a votar por un cartagenero que me represente, y eso es Guillo Peña, nacido y criado en el barrio El Socorro. Yo no voy a dar la carretilla, cobre de la plata el corrupto, pero vota por un aspirante a la Cámara de Representantes, que en realidad te represente, y necesitamos un doliente, un cartagenero, en la Cámara de Representantes, que puedas alonar los recursos para invertirlos en nuestra ciudad de Cartagena. Por eso, este 13 de marzo te invito con tu voto a apoyar a Guillo Peña, marcando L102 a la Cámara de Representantes Guillo Peña. ¡Gracias!